...loque de pelota para Ildemaro Vargas y Cardenales factura 2, rolling, no apto para infielders y de la energía de Maltín Polar, Maltín Polar lo que nos gusta es un experto gruero con el uniforme de Cardenales, trae la cuarta carrera le paga el taxi a Ildemaro Vargas y ahora Cardenales está ganando 4 carreras por 0 y lo vuelve a hacer Carlos Rivero que ante la situación de cuadro a mitad de camino coloca esta pelota en la tercera edición perfectamente ubicada para llegar ya a 39 carreras remolcadas Rivero en medio de una campaña redonda en el apartamento